El MIE 507, humildemente, el mentao, yo combate Tal parece, que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces, y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre, que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por ti, vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio, que él te haga feliz, a mi Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos, sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mi Y te quiero aquí Odio a ese hombre, porque está a tu lado Perdi tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor, yo no soy nada Y por ti, vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio, aunque él te haga feliz, a mi Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Ya Ya Dress the Drake Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Y te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya alivinaste el crucigrama Sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación Mi amor por ti Era claro como el sol de la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada disfrazada de abejas Que no tiene corazón Que no tiene corazón Y yo, yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No he podido olvidar El MIE 507 Humildemente A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que solo saben dar dolor Y sufrimientos A esos que echan a perder Entre debilidad y poder Los sentimientos A esos se llevan lo mejor De una mujer con ilusión Llena de miedo Porque yo atento a su machismo A la fuerza se hacen querer Con egoísmo A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A mí Que doy cariño y amor Ni me miran Nananina Ahora se encuentra perdida Ahora no sé dónde está Ahora por dónde andará Quisiera poderla encontrar ¿A dónde estará escondida? No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será ¿A dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay amor como lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte El MIE 507 Mil de mente No quiero estar solo Ay amor Venga ahora Porque si no yo lloro Lloro Porque mi vida se ahoga Lloro Porque me faltas por ahora Ay amor Mira dónde estarás Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será Que tú llegarás? Ay amor Mira dónde estarás Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será Que tú llegarás? El MIE 507 El MIE 507 Humil de mente Lloro Lloro Porque me faltas por ahora Ay amor ¿A dónde estarás? Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será Que tú llegarás? Que tú llegarás Que tú llegarás? Yo te quiero ver Distancias Distancias grandes Distancias grandes Para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte Mi dolor Encuentro cuento Encuentro cuelgas el teléfono Se quedará pensando Mi corazón Mi corazón Que todo el mundo Cabe en el teléfono Cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes Para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Ajá Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando El MIE 507 Humildemente El MENTAO Chocomati Y ahora voy a revelar Lo que un par Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tus sombras La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía El MIE 507 Humildemente El MENTAO Chocomati Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y rengo el anillo Ya no te soporto Pusto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta ruido y mala suerte Te deseo lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Con las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra Tú en mi vida Solo tú En mi alma Solo tú Y en tus besos Y en tus besos Otro hombre No No lo puedo Comprender Porque quiero A la mujer Que destruye Mi destino El mille Cinco cero siete Humildemente A ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes El mentao Chocomatic El mille Cinco cero siete Humildemente Tú En mi vida Solo tú Solo tú En mi alma Solo tú Y en tus besos Otro hombre No No lo puedo Comprender Porque quiero A la mujer Que destruye Mi destino Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú Y tú No correspondes Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú No correspondes Como yo Igual que yo A pesar de haberme Amado tanto tiempo Yo no sé Que te cambió Si era otro a quien amabas Porque diablos me engañabas Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú Y tú no correspondes Y tú no correspondes Te quiero a ti Tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Música Será este sueño Que te perdí Que en verdad Yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance que ha paseñado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho más, es que me voy a empezar a poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se me va a olvidar El Mille 507, humildemente ¿Quién es la niña querida, la mujer, a quien yo amo y a quien quiero? ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Invento el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un muerdo, el fin de la volada tú saliste de la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado No me enseñaste a querer, hiciste un año Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo humano Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Hoy que eres tu niña querida, la mujer, a quien yo amo y a quien quiero El Ventao, yo con Mati No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? El mille 507, un mille de 20 ¿Por qué? ¿Por qué? El Ventao, yo con Mati Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto como es Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez 13 de diciembre del año 80 A las 3.24 Ay, man Es un niño blanco con ojos azules, cabello y castaña La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió El Mentao, yo con Mati El mille 507, un mille de 20 Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi arte en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen un vacío Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha Las palabras De Romeo El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi voz El mentao Yo combate La pie en tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así El mille 507 Humildemente Así Que tantos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tantos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos When the night Has come And the land is dark Y la luna Es la luz Que brillante en mí Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me El mille 507 El mille 507 Tengo mil de pente No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Oh, oh I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Oh, stand Stand by me Stand by me El mental Yo como a ti He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque tú no seas de amor El mental Yo combati El mille 507 Humildemente Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan solo, tan solo Que puedo sonreír Aunque todavía no estoy a paso Por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía no estoy a paso Por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca Debí decirte nada Debí callarme Y traigarme mis palabras Seguir yo solo callado Con esta pena Me he dado cuenta Que no te sientes enamorada A veces hay cosas Que no hay como cambiarlas Sigue tu vida Que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber El mentao Yo conmati El mille 507 Humildemente Y alma por siempre Sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Me iré corriendo a sufrir en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Cuando tú estés en sus brazos Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas De tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Hoy que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos hirió Enriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y trasemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento El MIE 507 Humildemente Ahí, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y trasemos nuestras penas a besitos Maursed círculo Lá, ná, ná, y Aaaa y Juan Esteban Y William Bastidas Los Amores de Vanessa Escobar Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya no El Mille 507 Humildemente El Mentao Chocomatic Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó pulsarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ramírez Buitrano y Rafael Rodríguez Escuchen este sentimiento En la capital del mundo Nuestro amigo Macor Simón El mille 507 Humildemente ¿Quién preguntará por mí Después que me fui A perderme en mi andar ¿Quién me contará De ti si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de luna Esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre Qué triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas una a una Ay dime si no es cierto Que viví por ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Pisaste las flores Que había en mi jardín Y era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin Hasta encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Cómo olvidarle a ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así El mille 507 ¿Quién preguntará por mí Después que me fui A perderme en mi andar ¿Quién me contará? ¿Quién me contará de ti? Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de luna Esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre Qué triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Si lo quisiste así Si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos en el fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba El ventao Chocomatic Pero ya doblaron Campanos en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Pueden haber más belleza que tú Hablar tanto más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con colonas de cristal Y tienen todas las betas del mar Ya eres de mi corazón El mentao Chocomatic El mille 507 Humildemente Pueden haber más belleza que tú Hablar tanto más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con colonas de cristal Y tienen todas las betas del mar Ya eres de mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro Tierra Que me enseñó la manera De vivir Yo no la más A estas horas de la vida Lamento A la cárcel de mi tiempo Hay cosas que necesitan Quiero Que nunca olvides Cuántas hombres te quieren Y que deseo que algún día Me cierren los ojos por mí Sola Me acompañaste en tantas luchas Que tuve Y hoy que gané El mentao Chocomatic Tratarse en mí Tratarse mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante no más Todavía no falta Quien que la llame Que se traje Esa mi rey Te copeta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos Ay, la vida Tan bonita que hay vivirla Con amor y compartirla Como lo manda el creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Ay, la vida Quien alegre y divertida Con mis canciones sentidas Vivía como un chupa flor Y ahora tú me estás matando De dolor Con tanto depresa y tanto desamor Y ahora tú me estás matando De dolor Con tanto depresa y tanto desamor Con tanto depresa y tanto desamor Muy poco salgo a divertirme En las parrandas No me provoca Tómame un trago de ron Y a mis amigos Con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen Que soy un tonto llorón Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Pero es que no se imaginan No señor Que tengo el alma partida Sin tu amor Para Edgar El negro Hijito Redondo Una hebra de cabello Adorna mi cuerpo Una hebra de cabello Adorna mi alma Ay ve Mi primera cana Noticias De mi veje Yo sé que rapa el santo Cuando me vea El mentao Chocomati El migue 507 Humildemente Papá tiene cana No sé Si ella se lo crea Ay adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi veje Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi veje Como yo soy Parradero Y me gusta Parrantear Si se acaba Una botella Otra El mentao Chocomati Muchas veces El cantinero Ay no me quiero Ascender Piensa que no tengo Dinero Muchachos Pa' Responder Ay a mi no me gusta Ver la mesa vacía Me gusta verla Siempre Repite que entraba Porque cuando bebo Son más de siete días Y tú me gustas beber Ay con chichipata Que no se note la miseria Te les trago A mis amigos Que yo pago La botella Tengo plata En mi bolsillo Que yo pago La botella Tengo plata En mi bolsillo Si parranteando Nos vamos a amanecer Tomando trago Comprate Con mujer Con las tintas malas Si parranteando Nos vamos a amanecer Tomando trago Comprate Con mujer Bueno compadre Que me llaman Y yo Y de aquí Pa' A mi casa A que A gozar Que plata Es lo que hay Vamos a beber Y me voy a sabrosear Con gato En perfección Así de mejor Y Gildardo Figueroa Maris Bosquera El que quiera parantear Que se sienta aquí conmigo Que yo le voy a gastar A todito Ay amigo me gusta El 1000 507 Humildemente Me gusta verla y siempre repetí que traje Porque cuando bebo son más de 7 días Y no me gusta verla y conchichipato Que no se note la miseria Que le trago a mis amigos Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Con Freddy Jiménez y Sergio Suárez Si parrante algo nos vamos a amanecer Tomando trago con plástico Con Cortico y Eder Alvarado Si parrante algo nos vamos a amanecer Ay tomando trago con plástico Que no se note la miseria Si lo mueven a mi Que le trago a mis amigos Y a Jorge Pisa Que yo pago la botella El mentao Choco Mati El 1000 507 Humildemente Yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo El 1000 507 Humildemente El 1000 507 El 1000 507 También se nomina la botella El 1000 507 El 1000 507 Salud Día El 1000 507 El 1000 507 Uy Tengo muerte